¡Suscríbete al canal! Es una típica familia de Argentina en los años 2000, es atravesar esa crisis, ese problema de guita que todos sabemos que pasó y cómo una familia se las arregla para salir adelante. ¿Cómo fue la creación de tu personaje? Fue muy divertido, tenía algunas referencias, sobre todo porque mi personaje es como el más serio dentro de esta familia, toda caótica, el mío es como el más prolijo, el más ordenado, el más inteligente con los números. Entonces encargamos por ese lado, como diferenciarnos de la familia que era como más estereotipada. ¿Cuánto tiene de vos tu personaje? Muchísimo. ¿Estás bien serio? Muchísimo. Sí, o sea, soy serio, pero nada, qué sé yo. Uno siempre pone de sí mismo, o sea, trabaja uno con lo que tiene, así que mucho, mucho. Bueno, hablando de trabajar, trabajaste con dos monstruos, los principales, Flor Peña y Diego Peretti, que son los que más trayectoria tienen. ¿Cómo fue de trabajar con ellos? Un lujo, un lujo, unos profesionales tremendos. Aprendí mucho de observarlos. Muy buenos compañeros, me ayudaron en momentos que quizás escenas que eran como más emotivas o que necesitaban un poco más de energía. Flor sobre todo me dio una re mano y Diego también, unos capos. Bueno, fue grabar en pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy loco. Barbijo, cuidados, alcohol en gel, testeos, todo lo que eso implica. Pero la verdad que la sacamos adelante y el grupo fue increíble. Pampa Film es una productora alucinante, la gente labura increíble. Así que esperemos que la peli, nada, que se vea reflejado en la peli, todo el laburo que pusimos. Bueno, Bruno, muchos éxitos para este estreno. ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Tenés algún plan que se pueda adelantar? Bueno, a fin de año tenemos un estreno en Argentina de Los Agitadores, la próxima peli de Marco Berger, que ya se estrenó en Carlo Vivari, en un festival en República Checa y ahora llega en noviembre a Argentina. No puedo decir todavía dónde ni cuándo, pero pronto va a salir. Bueno, habrá que esperarlo entonces. Vamos a esperar, sí. Muchas gracias, Bruno, y muchos éxitos para esto. Te agradezco, mío. Gracias. Gracias.